muy buenas chicos como están soy su amigo vir espero les esté gustando lo que es valquiria crónica el 4 quiero agradecer a todos los que aparecen en pantalla por seguirnos nunca he tenido la motivación de hacer esto porque pues es un poquito de edición pero me he tomado libertad de grabar este o de sacarle copias a las imágenes de la suscripción de varios así que bueno todos los que aparecen ahí en en pantalla chicos les agradezco muchísimo que sigan conmigo que se hayan suscrito y estén por aquí con nosotros así que sigamos y espero les haya gustado vámonos al que nos encontramos en este capítulo de valquiria crónicas nos tratamos que lo viste nos reventamos chicos también no se les olvide por favor dejar su comentario su like y suscribirse al canal eso me ayuda muchísimo así que vamos a continuar no hicieron un buen trabajo de equipo claro con la sol y la simila o caridad no 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 Bueno, al menos logramos que se lleguen, B. Aquí todos son unos jefas. Son unos antépticos cracks, LOL. Un niño que no se lo quitó, ¿verdad? Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Lo confundaste, muñeca. ¿No sale a tus pies? me siento un tabaco en un cigarro decía que mala traducción el libro me toca a ti hacerlo interesante de ahí viene el diario que mostramos en el cómo se llama en el unboxing el diario es algo que le sirve para saber cosas sobre sobre los personajes o las personas que lo acompañan interesante el sobrevivió en esta vez en este momento nos dejamos elegir la casa total de los lugares del límite y no nos dejamos elegir por qué el resultado es la THU que nos dejamos elegir para poner el centro de la casa del límite a la sede de los límites i Un escuadrón, ok. Me parece bien. Se añade un nuevo episodio. Es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué es ese que se añade un episodio? No hay ningún episodio. 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 Me estaba perdiendo, chicos. Perdón. Pero... Esto es el lugar de la meridia. Todos están a la hora de la survival. Ah, ¿tú crees? Que pendejo. La neta, que pendejo. Que pendejo que hay un gran desafío. Hay muchas cosas que han hecho. ¿Por qué me han llegado? Me he cambiado. Me he... También. Van a contar que onda con lo de Riri. Este es el punto, por eso nos está regresando a ver qué onda con el escuadrón. Ok, parece que hay cosas que contar. Quizás en la demo nos lanzaron hacia el combate para pelear más o menos y conocer un poco el juego. Y ya nos están contando básicamente cómo empieza el juego realmente. ¡Exacto! ¡Pinche Claudio! ¡No se entera de nada! ¿De dónde es Claudio Bardica? ¡Claudio Bardica! ¡Se va, amor! ¡Concédenme la venganza! ¡Razu! ¡Ah! ¡Arigato! Ya guardamos el diario y creo que vamos ahora sí a ver si logramos llevar al capítulo 3. ¡Ándale! Entonces sí tenían que ver. Se han añadido un nuevo episodio, dice. Y aquí ya es donde volvemos, ¿dónde estamos? Un nuevo escuadrón. Noris Saline. Creo que sí. Ah, IFA. 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 Me hace lo bonito su nombre. Referencias cambiadas Exacto, 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 exacto Y vamos a ver la operación A ver qué rollo, porque Recuerden que como perdí la horita De entrenamiento No supe qué rollo Finales de julio La operación ha seguido Su avance, nos abrimos pasos por el territorio Imperial Al desplegar enfrente comienza a escasear El personal de suministros, pero nada fuera de lo previsto Mientras creamos En la victoria, en nuestros aliados Y en nosotros mismos podremos seguir luchando Me parece bien Se añade un nuevo episodio Episodios secundarios Algunos episodios de modo historia Aparecen marcados con un asterisco Estos son paralelos a la trama Los episodios secundarios son opcionales Y no son obligatorios para avanzar Sin embargo, ofrece una nueva perspectiva Sobre los elementos principales que tienen lugar A lo largo de la historia Chicos, si quieren que continúe con Con los episodios secundarios Me lo dicen, ¿vale? Este es un episodio secundario Así que si quieren que lo haga Pues ya me dicen Si no, pues lo haré Si no, pues lo haré en un episodio aparte Pero si quieren verlo Dentro de la historia, normal Porque parece ser que sí son de la historia Pero son como un punto secundario Y no afectan tanto la historia Aunque supongo que sí lo han de afectar Sí lo han de afectar, pero bueno Vamos a la historia principal, ¿vale? Vamos Claudio, Claudio, claro Debería de estar por aquí, dice Debajo del tanque del Jafin ¿Qué quería saber? ¿Qué quería saber? Creo que la estoy ignorando y no se ha dado cuenta ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Algunas piezas del tanque? ¿Qué es lo que quiero hacer? No hay problema. El ámbito. ¿El ámbito? Hay algo que hay en el fondo. Me parece que... ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Es una mujer? ¡Yo soy un hombre! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Uy! ¡Le van a reventar la cara! ¡Era obvio! ¡Sas en toda la boca! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Sas en toda la boca! ¡Oh! ¿Qué, qué? ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Vamos a volver a volver! ¡Hace muy divertido! ¡Oh! Uy, alguien también me va a tocar SAC en toda la boca SAC en toda la boca Lo le dieron en toda la boquita A los dos le tocó SAC en toda la boca Tío, esas dos deberían relajarse un poco, ¿verdad? La mía ha sido una exigente No nos metas a los dos en el mismo bar, saco Yo me había sido increíble No hay余裕, ¿verdad? No hay余裕, ¿verdad? No hay余裕. No hay余裕. No hay余裕. ¿Verdad? ¿Cómo? Una vez más, una llave va a venir. El風 también puede ser muy complicado. Obviamente Buena pregunta Que pendejo Eh, puede ser Pero... ¿Por qué se puede ver? Es cierto Es diferente ¿Por qué? 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 No era cierto Así que no era cierto No me siento No me siento ¡Claude! ¡Esta es una hora después de la presentación! ¡Suscríbete a las 5 personas! ¡Esto se va a poner bien cabrón! Entendido Me van a salir a la presentación ¡Razu! ¡Nosotros también! ¿Eh? ¡Un saludo! ¡¿Por qué?! ¡Suscríbete! Chicos, se escuchan un poquito de sonido Toc, tac, 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 tac Es porque está lloviendo, ¿vale? Aquí donde vivo está lloviendo Y precisamente estoy debajo de una lámina Así que se escucha bastante Una disculpa por eso Bien, continuamos con la Con la misión Vamos a ver qué rollo nos toca Vamos a ver con qué carajera nos sale A las margen, el conocimiento nocturno De sur hasta el noreste Un precipicio iría al este del oeste Así que tenéis que vivir en dos equipos Puta madre Por tanto, claro, el diseñador Ras Como infantería en la zona oeste Vamos a dejar que salga el punto Con vida, por cierto No tendrás un complemento disponible allí mismo Así que elige bien Al tipo de artillería del cantilado Riley y Kai están de servicio en la base Así que no podamos participar Está mal Vale Vale Pues Connor, ¿no? Connor, más uno de ellos Voy a dejarlo adelante Para que no camine tanto Ahorita no me sirve así Porque están lejos Entonces Saiga no me sirve Aladín Este ingeniero tampoco me sirve Aladín Aladín Que no sé si britán Ay, bardo Espero no equivocarme Si me equivoco Estamos muertísimos Me regreso porque Hasta hablan como si fueran Este Como si estuvieran calladitos O sea, hablan como si estuvieran Escondidos Dicen que no hay tanques Así que no debe haber problema Tiene un mapa Sí, sí Tiene un mapa En el brazo Qué pena Oye, oye Es un ¡todio! Tienes Pero Es difícil Si A ver Si No hay lugar A lo largo del tiempo Inplicar Antes Vamos a ir Claro Claro. Vale. Allá nuestro punto de llegado. Aire de soporte. Fuego de soportes. Aquí hay dos entradas. Tres. Hay que tener cuidado aquí. Debería haber metido uno que los protegiera. Ahí la cagué porque le iba a aportar uno que los protegiera. Con el estudio yo no veo una mierda, dice. Es como la batalla de nocturno de entrenamiento. Compensar la obesidad con cócteles crema. Combate nocturno, dice. No echa la velocidad reducida y la distancia para ver enemigos en menores. Ten un cuidado al moverte y prepararte para combates inesperados a corta distancia. No. Mina. Las minas terrestres. Las minas se activan al pizarro. Las explotan cuando las unidades de asunas. Los ingenieros pueden desarmar las minas acercándose a ella y a las ambas. Hay dos tipos de minas, anti-tanque y anti-persona. Dice. Las minas anti-tanque no se activan contra unidades en batería, dice. Los lanceros pueden resultar dañados por la explosión de una mina. No me interesa. Vamos a mover esto de aquí. Necesito. Necesito que guardar. Necesito este tiro. Curiosamente, Raid y la otra están encabronadas. No se les puede llevar. Joder, macho. No se ve ni madre, cabrón. No se ve ni madre, cabrón. No se ve ni madre, cabrón. Tengo que tener cuidado con las minas. No, parece el pelón este de One Punch. Vale, vamos a empezar con Raz. ¿Qué Raz? Raz es el que menos problemas tiene de morir. ¿Quién lo ha parido? ¿Quién lo ha parido con las minas? ¿Quién lo ha parido con las minas? ¡Ah, buenísima se lo cargó! ¡Ya lo ha parido! ¡Puta de madre! Si, por eso tiene que llevar otra. Es que la acabé, pero no sé por qué lleve dos francos. No debería haber llevado dos francos. ¿Qué? ¡Ah, hijo de puta! ¡No, juegas! ¡Fujimi! ¡Sigue! ¡Suscríbete! No me jodas, casi me mató a Raz. ¡Ah, mierda! Casi me reventó a Raz el cabrón. No me jodas, casi me mató a Raz. ¡Ya acatéis, mierda! ¡No me jodas! Pidete! ¡No te puse riesgo! No me jodas. ¡Vale! vamos a reunir ataque sorpresa revienta de la cabeza el único que me preocupa es Raz que está mal posicionado se está moviendo Ana está dando vuelta a lo loco tiene tres enemigos perfecto vale, bien vamos a reunir a ella vamos a reunir a ella vamos a reunir a ella necesito más visión mediante que visión voy a mover a este de aquí lo dejamos necesito a Claudio para proteger a para proteger a Raz Raz está muy tocado así que no conviene no conviene arreglar sáquese buenísimo eso estuvo bueno mierda puta, sabe que estoy aquí ya volví a ver no importa vamos a volver a esta puta no puedo matarlo puta madre ya valió verga me la va a matar igual le tengo que mover a esto así que carajo una activación negativa también le dio a mía pero bueno no importa no queda obvio que le iba a dar lo siento vale estaba con PS bajo voy a meter al franco al otro Dios y aquí la cagué porque tenían que haber llevado un explorador como mínimo vale, bien vale, bien este todavía tiene poca vida, aún más para que se te coopere sabes que estoy aquí uy, casi me lo... casi lo reviento no, sin modo ah, tengo por matarlo vale, en la cabecita así como que bien, eso es todo bien chicos, me parece interesante ahora lo que no recuerdo en el mapa es donde madre está el... bueno, a ver si no lo arraigo también, también, también oh, dios a ver si no me lo revienta puta madre me lo va a reventar uy, casi lo mato cabrón y ahí viene el otro hijo de perra ah, me salvé por las patas de dios espérate tú, un saco de boxeo háquese por las patas de dios y dios te bendiga, hijo mío ah, bien, bien, después muy buenísima un franco Oh, un oficial, sáquese. Bien, me quité una O. No se puede llegar hasta allá y matarla. Creo, no estoy seguro. Podría si pagar. Buenísima. Ven, amiguita. Vamos a cargarnos a ese soldadito de plomo que está escondido ahí atrás. Sáquese. No me... Monamor impulsivo, dice. Espérame, como ya me vio esto, voy a matarlo primero. Bueno, la verdad es que no me ha visto, pero bueno. Bien, perfecto está muerto. No me voy a mover si no tiene caso. Aquí sí vamos de jarras. Buenísimo. Bien. En el siguiente terminamos el juego. Por eso creo. Vale. Me pregunto si... Tengo unos disparos, yo no puedo atacar. Vale. No hay un amor. Muy heredísimo, guapa. Gracias, amigo Gracias, Kono A ver si está bien Ahora el pedo es acá Es que no sé si hay aquí gente Ahí debe haber escondida gente Pero como no las veo Mi amigo, el One Punch El One Punch debe tener más suerte Un huevo lo sabía ¡Sacate! No me va a ser tan fácil llegar Voy a mover primero a este porque No sé si atrás va a haber enemigos Perdón, decías Era obvio que iba a estar escondido ahí ¡Sacate! Por aquí ya llegamos Ok Vale, escondo Es que va a ser más difícil de mover Así que vamos a borrar Me voy a tardar un turno más en llegar Pero voy a llegar Lo importante es que los soldados van a llegar bien Vamos conmigo Muévete Vamos conmigo Me voy a mover Así que aquí la cagué Porque no debía haber llevado a Franco Nada más uno lo había traído Yo traje dos Y esa fue una cagada de mi parte Bueno, por lo menos voy a meter a Raz y al otro A la verga Cual ningún meter, papá Siempre sí, que pa'l final Me pregunto si Si los alcanzo, si los alcanzo Buenísimo Un poquito antes de ir Pero bueno, no importa Vale, debió haber ido en el turno 4 Todavía tengo uno vivo, así que tengo que matarlo Ningún llegar, papá Ah, pensé que no lo mataba, pinche Claudio Ya llegué aquí en el chocolate, traer a los hermanos Se escucha el caballero, así que no lo escuchan ¿Vamos a Raz? ¿Vamos a Raz? Ah, no, no, no. ¡Vamos a Raz! Aquí es... ...y acabamos. Hace frío que pese aquí fuera. No se supone que es verano que pasa. No se supone que es verano que pasa. No se supone que es el mar de la noche. Si es aquí, se supone que se acelerará. Vamos a volver. Vamos a ver con la cocina de café. ¡Ah! ¡No se apetece el tabaco! ¡Ah! ¡No se apetece el tabaco! ¿Eh? ¿Tú es el tabaco? Así que no se vea que... ...y no se vea que... ¡No se apetece! ¡No se apetece el que me gustó! ¿Por qué me apetece? ¿Por qué? Bueno, pues... ...no se supone que no se apetece. ¡Ah! Sí, seguro. ¿De acuerdo? ...Auto de la carretera. No se apetece el tabaco de la carretera. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No se apetece! ¿Ale recuerdas? ¡Hala! ¡Vamos a hablar de un hombre de la gente! ¡Ah! ¡No se apetece! 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 ¡No, no, no, no! ¿Por qué no me fui a ir? No hay que ver a mí. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Ya empezaron con la parte Ya, se acabó A veces se pusieron en el modo Gil, qué horror Pinche gay, emotivo es esto Uy, uy, uy Otra vez, ve Tomado del enemigo, SMP Vamos a imperiales Consiglas derrotando a los haces Las más fabricadas del imperio poseen propiedades distintas a las del movimiento de las operaciones La defensa de los objetivos de investigación y desarrollo Los premios y botines son limitados Solo puedes equiparte los que tengas Es muy interesante Bueno, parece que Bueno, parece que No me la haya Interesante Me la haya valor honorífica Interesante Ha recibido un necesario como recompensa Type 4 Se ha actualizado el personal Se ha actualizado el personal Bien Bueno chicos, aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Y nuevamente les pongo en pantalla a las personas que agradezco que sigan con nosotros A los que se han suscrito Muchas felicidades a ellos Porque la verdad Por ello sigo haciendo estos videos Y me esfuerzo Así que espero les haya gustado Soy Vir Me despido No sin antes decirles por favor que se suscriban Dejen su comentario Y su like Siempre ayuda Su like pajaruno Así que nos vemos amigos Mis pequeños polluelos pajarunos Nos vemos la próxima Adiós Si te ha gustado el video soldado No olvides Enlistarte Al ejército de la pajarera Percenando el botón de suscribir Tu opinión No importa Un cuarto de pepino Pero igual déjala Y no se te olvide Prender la campana de notificaciones Cabrón A las 6 am Nos vemos en Asqueroso campo Para entrenar Adiós